... Bienvenidos una semana más a Mi Púlpito, la gallega. Nos acercamos, queramos o no a estas navidades, nos guste más, nos guste menos... ...así que yo pensaba en hacer un postre. Porque normalmente no hacemos postres aquí, pero tenemos a la Tana Delicatesen... ...que tiene, bueno, esos panetones maravillosos, que tiene por ejemplo este pan de especias... ...que es un verdadero espectáculo, y con eso, y unas frutitas, bueno, y sus turrones también... ...que no tienen nada que envidiar, hacen uno de mojito, que para mí es un escándalo... ...hacen, bueno, pues cuatro o cinco cositas que son espectaculares y que sobre todo tienen el producto que tienen que tener. En este caso, si tienen que llevar almendra, llevan almendra. Así que pasados por la Tana Delicatesen en cualquiera de las tres tiendas... ...y haced una compra navideña, porque eso nunca va a defraudar. ¿Qué vamos a hacer? Pues una especie de sopa de turrón. Turrón blando, vamos a utilizar un poquito de un zumo, un zumo neutro, por ejemplo, un zumo de manzana... ...que además nos va a dar un toque de acidez, que a veces cuando tenemos esas comidas navideñas... ...lo que solemos pecar es de utilizar mogollón de productos dulces. Entonces el turrón lo vamos a rebujar con un poquito de zumo de manzana, podría ser de naranja también... ...una gotita de nata para que nos quede una especie de... y lo vamos a triturar para que quede una sopa como cremosa. ¿Qué utilizaremos? Pues este pan de especias. Si no tenéis pan de especias, no lo podéis conseguir o no os veis desde fuera de Salamanca y no podéis pasar por la Tana Delicatesen... ...pues lo que hacéis es utilizar un bizcocho normal, tampoco pasaría nada. Una cremita de manzana, más fruta todavía, estáis viendo que vamos a meter mucha fruta en el postre, esto es manzana... ...cocinada pues como 4 o 5 minutitos, manzana reineta en el microondas, la trituramos sin apenas nada, nada, nada de líquido... ...para que nos quede así como espesito y el postre es súper sencillo, acompañaremos con los típicos higos secos... ...que suelen quedar en las bandejas de navidad y que nadie se come porque aquello está durísimo... ...lo que hacemos es hidratarlos, lo dejamos 24 o 48 horas y luego se terminan hidratando... ...y van a quedar así como unos sabores de lima, muy 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 fresco... ...así que lo primero que voy a hacer es triturar esta crema, esta sopa, con el turrón, la nata y el zumo de manzana... ...y enseguida volvemos a ese plato y a ver si esto va a quedar de escándalo y vas a triunfar muchísimo estas navidades. Sencillísimo, rebajar un poquito ese turrón con la nata y con el zumito y luego simplemente es empezar a emplatar. Vamos a utilizar, bueno, vamos a poner dos, dos trocitos de bizcocho utilizándolo así pues con un poquito de volumen... ...este lo ponemos de esta parte, son bizcochos así, bueno, pues que piden un contrapunto y luego simplemente tenemos las especias... ...tenemos la manzana, tenemos la sopa preparada que la serviremos en el último segundito. Unos higos secos estupendos, este justo además veis que tiene toda esa carne maravillosa, jugosa al estar impregnado en mojito... ...esta receta en concreto viene además de Ávila, unos hijos de gregos estupendos con marca de garantía... ...pondremos un madroño, por ejemplo, por aquí también y luego evidentemente pues el toque verde que tiene que llegar todo el plato. Esto lo llevaríamos a la mesa, así de esta forma así como muy llamativa, muy espectacular y justo cuando los invitados estén... ...que las navidades además se prestan a eso, acompañaríamos con esta sopita que veis que es pura crema, simplemente es eso... ...que no quede muy espesa, que la terminemos haciendo un poquito más, así más licuada y demás... ...servimos mucho alrededor porque no se trata sólo de comer esta sopa, sino de que tenga todos esos contrapuntos... ...de la fruta, de la carnosidad, de la jugosidad y sobre todo de un bizcocho de especias o de un pan de especias en este caso maravilloso. Nosotros nos vemos la semana que viene y seguramente volvamos con más recetas navideñas... ...porque tenéis muchas ganas de aprender, me escribís todos los días y yo voy a intentar daros lo que me estáis pidiendo... ...así que nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!